La tercera edición de la Liga de Campeones con Kaká Scotiabank Sub-13 ha comenzado. 16 equipos provenientes de 10 países de la región competirán a lo largo de 8 días en uno de los torneos internacionales de categorías infantiles más importantes del año. Los jugadores se mostraron emocionados a su llegada a México y viajaron a la ciudad de Toluca para ser recibidos por representantes de CONCACAF y de la Federación Mexicana de Fútbol. Después de llevar a cabo su registro, los jóvenes participantes tuvieron la oportunidad de conocer la Casa del Fútbol, lugar que será testigo del esfuerzo, trabajo y pasión de una nueva generación de futbolistas en su búsqueda por conquistar el título. Gracias al apoyo de Scotiabank, orgulloso patrocinador de la Liga de Campeones Sub-13 y de CONCACAF, los 288 jugadores tendrán la oportunidad de mostrarse dentro y fuera de las canchas, alcanzando así su potencial infinito. Somos convencidos de que el fútbol en particular, al ser un trabajo en equipo, mejora las condiciones de las personas, de la manera en cómo trabajan, de la manera en cómo conviven y eso es muy importante para Scotiabank. Les da una experiencia única, se sienten que están jugando un mini mundial, se sienten que los estamos tratando como profesionales. Tienen la oportunidad de viajar a otros países, jugar contra otros equipos que hablan otro idioma, tienen otras culturas. Eso también les ayuda a su formación como jugador y como personas, porque están expuestos a otro ambiente, otra cultura y están en un nivel de competición con chicos de las mismas edades, pero igual de distintos niveles de futbolísticos, mucho se aprende ahí. Sonrisas, nuevas amistades y mucho fútbol serán las características principales de esta gran aventura. Una experiencia que cambiará sus vidas para siempre. ¡Gracias!